Mezc Intro Muy buenas a todos, me hace una ilusión tremenda estar aquí con vosotros. Y antes de presentarme formalmente, me gustaría que escucharas con atención una cosa. Muchos imagino que sabéis lo que es. Es el latido del corazón de un feto a las sextas semanas de gestación, más o menos. Este, concretamente, se llama Iñaki y está hecho un toro. Veis que el latido de Iñaki es mucho más rápido que el nuestro. El corazón de Iñaki late más o menos a unas 160 pulsaciones por minuto. Y esto en música tiene una traducción, porque, como sabéis, la música es melodía, pero también es ritmo. Es un alegro. Y por el carácter de Iñaki que está queriendo salir ya, es un alegro vivache. Y ahora, escuchad esto otro. Habéis escuchado el corazón de Iñaki al principio, que se funde con el diezire del maravilloso, eterno y sublime Requiem de Verdi. Para quien no lo sepa, un Requiem es una misa de difuntos, una misa que se celebra cuando alguien ha muerto y late al mismo tiempo que el corazón de Iñaki. Esta es una forma un poco onírica mía de decir que la música es el único arte que nos acompaña siempre, desde antes de nacer hasta que nos meten en la caja de madera. La poesía, la pintura, la literatura, van llegando con el tiempo, pero la música empezamos a crearla con nuestros corazones aproximadamente en la cuarta semana en que ya somos. Y ahora sí. Hola, muy buenas tardes y bien cantados todos a esta charla. Me llamo Zapata y soy tenor. Y ahora os estaréis todos preguntando si esto va a seguir así todo el rato. O será como en los musicales, donde alguien empieza a cantar porque sí, para luego seguir comunicándose de manera normal. Es la segunda opción. Es la segunda opción para tranquilidad de todos, porque yo podría cantarme estas charlas, esta conversación con vosotros, cantarme la entera, pero sería cansino. Y aparte, en estos casos, uno exige cierta reciprocidad. Y aquí, caras de preguntar cantando, tampoco es que vea muchas. Como os decía, me llamo Zapata, soy tenor, conferenciante, me gusta escribir espectáculos, me gusta cantar tango con flamencos como con José Mercé o Poveda o con cantantes como Pasión Vega o Solís Jiménez. Me encanta hacer simulación aérea por Internet todas las noches y volar por los cielos europeos. Y soy camarero. Digo que soy camarero porque dediqué 10 años de mi vida a la profesión. Por lo tanto, una gran parte de mí es camarero. Estáis ante el hombre macedonia, el primer hombre macedonia que habéis conocido. Muchos trozos y todos pequeñitos. Pero el trozo más importante de esos trocitos es el de tenor porque es al que he dedicado más de la mitad de mi vida. Y os cuento un poco mi historia. Yo nací en Granada, en blanco y negro todavía. Por mucho que me torturéis, no pienso confesar que tengo 45 años, por mucho que lo intentéis, no lo pienso hacer. Y nací en el seno de una familia muy humilde, en un barrio trabajador de Granada, y en donde no había ninguna tradición musical clásica ni de ópera. Ni en mi familia, ni en el barrio, y yo creo que ni en los alrededores. Allí no se oía música clásica en ningún sitio. Pero sí que me gustaba la música y me gustaba mucho cantar. Yo era un niño cantor. A mí, con tres años, mi abuela me sacaba al patio de luces del lunao del edificio y yo cantaba aquello de... En una noche de reyes, cuando a mi hogar regresaba, entendí que me engañaba con el amigo más fiel. Con tres años, no entendía lo que estaba diciendo. O sea, yo no sabía. Pero a las vecinas les gustaba mucho. Poco después, ya con siete, ocho, empecé a tocar la guitarra y mi primera canción, no penséis que fue algo de parchís, chis, chis. No, 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 no. Fue el jinete, una ranchera. Por la lejana montaña, para cabalgando... O sea, un dramón. Yo siempre fui lo que yo denomino como un niño viejo. Y es que la música que se oía en mi casa, que ponían mis padres en el tocadisco, en el radiocasset, pues era Adamos, Lucho Gatica, Los Panchos, Julio Iglesias, José Luis Perales, que yo todavía le doy a la guitarrita. Hoy estoy buscando la mejor manera de decirte adiós. Bueno, pero como veis, si un día mi madre se equivocaba y gritaba Beethoven, lo que hacíamos los tres hermanos era ir a poner la tele a ver si salía el perro San Bernardo. O sea, imaginaos la tradición clásica que había. Y la ópera, ¿qué era para nosotros la ópera? La ópera era la Castafiore. Era la señora gorda que pegaba chillidito en los cómics de Tintín. Y os preguntaréis, ¿y cómo llega un tipo así, sin ningún tipo de tradición clásica, ni de él ni cerca, a dedicar su vida a la música y a la ópera? Pues como muchas de las cosas importantes que me han pasado en la vida, gracias a la amistad, concretamente a una amiga, y mi amiga Miriam un día en el recreo, bueno, entre el recreo, se llamaba entonces, entre una clase y la otra, yo estaba tocando la guitarra intentando conquistar a alguna chica desprevenida que había por allí. Nunca las conquistaba, lo hacían mis amigos mientras yo tocaba la guitarra, yo estaba solo tocando la guitarra, y se acercó y me dijo, Zapata, tú tienes buena voz. Digo, bueno, me voy apañando. Tú tienes que venirte a probar en mi coro. Digo, ¿tú qué? Un coro. Yo estoy en un coro y tú vas a venir a cantar al coro. Digo, ¿un coro? Sí, yo no sé lo que es un coro. Bueno, será gente que canta juntas. Bueno, total, que como soy súper fácilón, le dije que sí, y esa misma tarde me fui a probar mi voz al coro Federico García Lorca de Granada. Recuerdo que llegué, entré, entré con Miriam, había mucha gente, y la directora del coro, que se llamaba Hermiria, me dijo, Nene, siéntate ahí, siéntate ahí, que ahora vamos a ensayar, y luego ya tenemos tiempo, te probamos la voz a ver si vale, que tampoco tienes mucha cara de valer, tú siéntate ahí. Yo me senté, había gente de todas las edades, recuerdo que hablaban, pasó un rato, se colocaron en formación de coro, las sopranos, las mezzos, los tenores, los bajos. Aquella mujer maravillosa levantó las manos, y cuando las bajó, pasaron dos cosas muy importantes en mi vida, muy importantes. La primera, es que entendí lo que era espinete, porque tenía todo el cuerpo erizado, todo el cuerpo erizado, de escuchar aquellas voces que se entremezclaban las unas con las otras, de la polifonía, de los ritmos, era el aleluya de Händel. Yo nunca había escuchado el aleluya de Händel. Y la segunda cosa importante que pasó en esas décimas de segundo, es que yo supe a lo que iba a dedicar el resto de mi vida. Cuando terminó esa primera parte del ensayo, me llamó la directora, niños, ven aquí para acá que te vamos a probar la voz, a ver, na, 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 yo no, 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 sin tener ni idea, muy bruto, pero tenía mucha extensión, cantaba muchas notas, y me dice, ay, Zapata, tú eres tenor, digo, yo soy tenor, yo soy tenor, yo soy tenor, no sabía lo que era, pero yo era tenor. Llegué al restaurante de mis padres, papá, soy tenor, y voy a cantar en un coro, y dice, sí, pero limpia las mesas de la terraza, que va a llegar la gente, está limpiando las mesas ya. Y a mi madre, cuando le dije ópera, ¿que operan a quién? Digo, no, mamá. Cuando ya entendieron aquello, me apoyaron mucho y se portaron genial conmigo. Lo primero que hice fue lo lógico, meterme en el Conservatorio de Granada a estudiar lenguaje musical. Y otra cosa muy importante que pasó en esa época, en ese año que hice solfeo en Granada, es que llegó a mis manos una cinta VHS donde estaba el concierto de los tres tenores de Caracalla. Y ahí cambió todo, porque yo vi cantar a Pavarotti. Y yo dije, yo no quiero ser tenor, yo quiero ser como ese tenor, no quiero otro. Entonces digo, ¿dónde enseñan canto? En Madrid, en la capital, pues venga, vámonos a Madrid. Total, que me armé de valor y me vine a la institución más importante del canto en ese momento que estaba en Madrid pensando que en cinco, seis, siete años yo sería Pavarotti. Nada más lejos de la realidad. Primera lección importante que aprendí en ese sitio. Los profesores, para ser buenos, tienen que tener la capacidad o al menos la sensibilidad de poder aprender también del alumno. Y que cuando un profesor, como pasaba en aquella época, en aquella institución, cree que lo sabe todo, no sabe absolutamente nada. A los dos años volví a las tapas y a la bandeja y tuve mi primera sensación de fracaso. Me fui al diccionario a ver la etimología, fracaso, 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 la F, sí, fracaso, fracaso. Y vi que se compone de dos partes. Un prefijo que es fra, que en italiano es mitad, entre, y casare, que es romper. Yo estaba roto por la mitad. Pero digo, bueno, hay esperanza. Son solo dos trozos. Los pego y ya está, ¿no? Yo siempre de manera positiva. Pero la verdad que estaba, me costó bastante superar aquello y lo hice otra vez en mi vida gracias a un amigo al que conocí y me condujo a Valencia donde conocí a la que sería mi profesora. Llegué a unas masterclass en verano, un calor que hacía en Cayosa, en Sarriá, que no olvidaré nunca. ¡Qué calor, por el amor de Dios! Y las masterclass de canto no son privadas. O sea, hay mucha gente, muchos alumnos que escuchan, la profesora está en el piano y tú cantas con la profesora. Y yo recuerdo que me acerqué a aquella profesora y le dije, maestra, antes de empezar, le diría yo que lo mío, arreglo, arreglo, lo que se dice arreglo no va a tener. Me miró con la paz que ella mira siempre y me preguntó, a ver, Bonico, ¿tú cuántos años tienes? Y yo le dije, 25. Dice, Bonico, con 25 años todo tiene arreglo en la vida. Hazme, na, 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 na. Y ahí cambió todo. ¿Cuál era la diferencia entre Ana Luisa Chova y el resto de profesores que había tenido en ese momento? Que Ana Luisa, Ana Luisa me escuchó de verdad. Pero no escuchó solo la voz aquella rara y escacharrada que había. Me escuchó a mí lo que yo era, lo que necesitaba, los miedos que tenía y me infundió calma, serenidad, paciencia, seguridad. A los cuatro años después de estar estudiado con ella, cantaba mis conciertos en la Comunidad Valenciana, conseguí una plaza de pleno derecho en el Coro de Valencia que es el mejor de este país y a los tres años después estaba cantando en Oviedo, en Bilbao, en Madrid, en el Liceo, en la Deutsche Hopper de Berlín, en el Chaterie de París, en el Metropolitan Opera House como tenor principal. Mola, ¿eh? Mola, mola, mola un montón. Pues yo no era feliz, no era feliz. Y ahora os estáis preguntando, os estáis pensando, qué idiota. O sea, ¿quieres ser como Pavarotti? Lo pasa mal, pero sale, lucha y ahora no quieres ser Pavarotti, pero será desubicado este tío. Probablemente llevéis razón, pero para explicaros un poco lo que yo sentía, os voy a poner la metáfora de la tarta de chocolate. A mí, el chocolate me pirra. Me encanta. Me comería como si fuera Obélix comiendo chocolate, el chocolate fondant. Pero mi amor por el chocolate es directamente proporcional al odio profundo que siento por el cabello de ángel. No lo soporto. Me dan arcada desde pequeño. Esa sustancia, esas tres palabras, cabello de ángel. Por muy limpio que sea el ángel, no funciona el asunto, ¿vale? La cuestión es que a mí me plantan delante una hermosa tarta de chocolate fondant con muchas capas de chocolate fondant, muchas, 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 17. Y una de cabello de ángel. A mí las tartas me gusta empezarlas por el borde, siempre, que es donde está la sustancia. Le pegas la primera cucharada, el paraíso. Qué bueno está el chocolate, qué maravilla. Voy a por la segunda y le pegas la segunda cucharada. Qué rico, qué rico. A la tercera ya notas algo que no va. Hay un saborcillo, hay algo que no te mola que ya que no. La cuarta, ya el chocolate sabe a esa cosa rara que no sabe lo que es. Bueno, sí que lo sabe. Y a la quinta, abandonas el pastel de chocolate porque te da mucho asco. ¿Cuál era el cabello de ángel de mi historia? La soledad. La distancia de la gente a la que yo realmente quería. Porque siempre cuento esta anécdota que es real. Cuando voy la primera vez al Metropolitan Opera, a Nueva York, estoy tres meses seguidos en Nueva York. Vuelvo y mi hija, que tenía un año, cuando voy a darle un beso, me vuelve la cara. No me conocía. Se había olvidado de mí. Le llamaba papá a mi suegro. Más cabello de ángel. Pues ese nivel de exigencia propia y ajena, a veces enloquecido, que tiene el mundo de la música clásica y de la ópera, donde la satisfacción por el acierto es mucho menor que el miedo al error. Y eso me llevó a que un día, hace cuatro o cinco años más o menos, estuviera aquí en Madrid estudiando un papel muy importante para una ópera muy importante delante del piano, tuviera la partitura allí puesta, y me mirara como las películas, en el reflejo mío, en el piano, me miré y me dije «Pero José, ¿pero tú qué eres? ¿Qué eres tú? ¿Lo que tú quieres ser o lo que los demás quieren que seas tú?» Y yo me di cuenta que estaba en una rueda gigantesca, enorme, que yo no podía parar, empujada por el dinero, por los agentes, por los colegas, por el qué dirán, por el miedo al futuro. Esa sensación de que está el precipicio ahí y tienes un montón de gente detrás que te está empujando para que hagas lo que no quieres hacer, hasta que un día te das la vuelta y le dices «Eh, en mi hambre mando yo, mi vida es mía». Y en ese momento empiezas a sentir algo parecido a lo que se llama libertad. Y la libertad está íntimamente ligada con la felicidad. ¿Qué hice? Tomé una decisión. La decisión fue poner un rumbo de la proa del barco distinta al rumbo de colisión con el iceberg. Y es estupendo cuando consigues virar el barco y ver el océano que hay detrás del iceberg. Es enorme, es precioso, está lleno de vida, de posibilidades. ¿Cuál era mi océano? La música más el humor más crear cosas. Y me acuerdo mucho también de un consejo, volvemos a otro amigo, que me dio, en esa época, me dice «José, ¿tú quieres ser feliz?» Digo «Pues sí, como todo el mundo, claro, yo quiero ser feliz». Dice «Pues para ser feliz tienes que adivinar, tienes que averiguar cuál es tu misión en la vida, por qué has venido aquí, qué haces en este mundo, por qué estás». Y lo descubrí hace poco. Descubrí la misión que quiero hacer en la vida, descubrí por qué estoy aquí y lo que me haría ilusión, de verdad, lo que me gustaría dejar de mí aquí es que un día el mayor número de gente posible a la que yo pueda llegar sintiera un solo instante, un solo instante escuchando a Mozart, a Beethoven, a Mahler, a Brahms, a Bach, una sola vez lo que yo sentí, la emoción que sentí, el día que aquella mujer maravillosa levantó los brazos y hizo sonar a gente. Con eso, me daría por satisfecho. Hola, José Manuel, soy Jorge González, profesor de música y me gustaría saber qué piensas de cómo se trata la música en la sociedad y si crees que a la música se le da la importancia que requiere en la educación. Muchas gracias, Jorge. Creo que lo sabes tú mejor que yo, pero yo te pongo el ejemplo mío. Yo tengo una niña de 11 años que se llama María, que es un bombón que me tiene loco y que hace, pues, yo qué sé, cinco añitos, cuatro o cinco añitos, estaba un día, estaba estudiando en casa, estaba yo estudiando en casa, llegó ella a ver el colegio, la veo muy misteriosa, que abre la mochila, abre la mochila con mucho sigilo, saca algo de la mochila, se lo pone detrás de la espalda, me mira, digo, ¿qué quieres? Me mira y me dice, papi, hoy hemos empezado a estudiar música y me saca una flauta dulce, la misma flauta dulce que estudié yo, con el mismo color, con la misma forma, con la misma funda de plástico verde, con la misma posibilidad de tener más ADN que cualquier otra cosa en el mundo porque está rechupeteada, con la misma posibilidad de ser abandonada a los tres días, exactamente el mismo instrumento. Eso sí, hasta que uno no tiene una flauta dulce abandonada en la estantería, un hogar no es un hogar. Eso estaremos todos de acuerdo, ¿vale? No había cambiado nada. Cuarenta años después estaba la misma flauta dulce. Bueno, sí que había cambiado, sí que había cambiado porque luego me surgió la curiosidad de investigar cómo estaba el tema de la educación, cómo se trataba la música en la educación convencional y hablé con algunos expertos y resulta que ha cambiado a peor, a peor. La LOMCE, que sustituía a la LOXE, concede a la música la categoría de anécdota. ¿Por qué? Porque no es práctica, no computa en PISA. En PISA computa la lengua, las matemáticas y creo que la tecnología o algo así. Hay que quedar bien en PISA porque si no quedamos bien en PISA no somos un buen país. Pero hagamos un experimento que es un poco trampa, pero hagamos un experimento. A ver, dime una canción que te guste mucho. Empty Space. Vale. ¿Con qué canción nos enamoraste? ¿Cuál es vuestra canción favorita? ¿De la pareja? Sí. Guillermo de Treveta. Bueno, el dúo de Germón de Traviata. Vaya, esta gente es culta. Por ejemplo, tú, un villancico, una canción navideña que cantarais en Navidad. Pero mira cómo beben los peces en el río. Fenomenal. Pues ahora, usted, por favor, ¿me puede decir tres afluentes del Tajo? Uf, bellas. Vale. ¿Y tú, por ejemplo, me puedes decir en qué mes Hitler invade Polonia? ¿No? Agosto. Agosto. Casi septiembre. A ver, esto es trampa. Obviamente es trampa. Pero nos hace ver un poco la dimensión que la música tiene en nuestras vidas. Y es que cualquier emoción, cualquier momento importante de nuestras vidas, cualquier persona importante que ha significado algo importante en nuestras vidas, en el mayor porcentaje de los humanos está asociado a algún tipo de música. El resto de asignaturas son muy importantes. A los niños hay que fomentar el pensamiento matemático, el científico, la lengua. Es importantísimo. Pero cuando un ser humano pequeñito se está formando, que está empezando a crear sus valores, está empezando a entender lo que le gusta y lo que no le gusta, creo que la enseñanza artística es vital para formar al ser humano al inicio y la musical mucho más. Por eso duele cuando escuchas a algún político o a algún ministro decir que la asignatura de música distrae, distrae del resto. Y ahora estaréis pensando ¿qué quiere Zapata? Zapata lo que quiere es que los colegios compren 32 pianos por clase o 32 violines o 32 celos y que las familias se gasten ese dinero para mayor gloria suya y de Beethoven. Eso es lo que quiere Zapata. A mí solo me gustaría que le hiciesen cantar, que los niños cantasen, que conectasen la masa gris con el instrumento más emocional que existe que es este de aquí. No el más emocional, señores, es el más potente. ¿Por qué? Porque une la música y la palabra. Y eso, una tuba, os prometo, que no lo puede hacer. Y otra cosa muy importante que no sé si estabas de acuerdo conmigo es que se les eduque el oído en la buena música. Que la buena música la hizo Bach, la hizo Beethoven, la hizo Mozart, la hizo Chopin, pero también la hace Queen y la hace Radiohead y la hace Bjork y la hace John Williams y Alberto Iglesias en la buena música. Y así evitaremos una cosa muy importante y es que la música más escuchada por los jóvenes en Spotify sea el reggaetón. Eso es muy importante. Y luego, estas cosas no es solo que las diga yo. Hay un montón de estudios científicos que corroboran esto. que la música mejora la empatía, soluciona los problemas del habla, muchas veces, por ejemplo, el tartamudeo, ayuda a la gente a relacionarse los unos con los otros y en los niños pasa exactamente igual. Por lo tanto, yo si fuera ministro, que no lo voy a hacer nunca, ya os lo adelanto, implementaría la música como algo fundamental, sobre todo en las edades iniciales de los niños, porque está formando al ser humano y el ser humano tiene una sensibilidad y ese tipo de enseñanzas son muy, muy, muy importantes. Y ya habéis visto, como decía al principio, que la música nos acompaña siempre. No podemos desligar la persona de la música que hemos escuchado durante toda nuestra vida. Es imposible. Es así. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Soy Sara y me gustaría saber cuál es la situación actual en los conservatorios y si hay muchos niños y niñas que abandonen pronto sus estudios musicales. Muy buena pregunta. Conservatorio. ¿Qué palabra, eh? Conservatorio suena donde meten a los muertos para que no se estropeen. Los conservatorios no son un rara avis en la educación. Sí hay mucha gente que abandona. Sara, ¿trabaja, verdad? Sí. Vale. ¿Puedo saber en qué trabajas? Soy maestra. Maestra. ¿Y cuántas horas dedicas más o menos diarias a eso? Muchas. Muchas, ¿no? Pero digamos que de jornada laboral, que son seis horas o algo así? Sí, más o menos. Vale. Tienes cara, pero cara de que te gusta un montón la alfarería. Te gusta muchísimo la alfarería. Es que la alfarería es que es lo tuyo, la alfarería. Y como te gusta mucho la alfarería, te vas a meter en primero de alfarería. Primero de alfarería es lunes, miércoles y viernes, tres horitas todas las tardes después de tu trabajo. Pero es que te gusta un montón. Y esos tres primeros años que estás haciendo, los tres primeros años de alfarería, te compensa. Amas tanto esa artesanía que compensa el esfuerzo de casi no tener vida de tres tardes por semana a tres horas. Y hay un momento, al final del tercer año, que te dices a ti misma se me da bien. La alfarería se me da muy bien. Voy a hablar con mi familia y les voy a decir por qué no dedicarme a la alfarería. Entonces vas y cometes el grave error de contárselo a tu familia y te dicen Sara, que eres una mujer de provecho, tú a tu trabajo, a ganar dinero, que es lo seguro. No se acuerda nunca que lo único seguro es que nos vamos a morir. De eso no se acuerda. Lo seguro es el trabajo. Dices, bueno, venga, pero voy a seguir con la alfarería. Llegas a cuarto, a quinto, ya no vale con tres tardes, tres horitas, lunes, miércoles y viernes. No, no, no. Tienes que salir un tiempo el martes, otro tiempo el jueves, el sábado hay que practicar un poquito el torno. Ya no vale para poner la jarrita encima de la tele de la suegra. No, 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 no. Ya estamos en un nivel superior. Ya la alfarería está llevando a un nivel de perfección muy importante. Y en quinto de alfarería ya empiezan a darte historia de la alfarería en China, historia de la alfarería en Ucrania, la alfarería en mordos y los orcos de la alfarería, la acústica de la alfarería, la estética de la alfarería, la historia de la alfarería de todo el mundo y te vuelves a plantear, bueno, a ver, esto me ocupa mucho tiempo y es que me gusta un montón, ¿por qué no me voy a dedicar? Y vuelves a hacer la pregunta en tu casa y ya la colleja que te dan ya es fina, 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 anda, anda, y dedícate a lo tuyo que es enseñar y deja ya la alfarería que la alfarería solo te va a provocar solo hambre en la vida. ¿Qué pasa? Que abandonas, abandonas la alfarería por mucho que te guste, la dejas. ¿Qué pasa con un niño de siete años que empieza a estudiar música? Porque al principio es un juego, un par de tardes por semana. En mi época él no era un juego. El primer año era lectura musical a palo seco, sin tocar el instrumento. El instrumento no te podía ni acercar. Era un año do mi fa sol la, si la si do re, do si si, si sol la, fa sol mi, si. La fosa común de las vocaciones musicales. Ahí había una criba, el 90% de la gente abandonaba en el primer año porque no había niño que soportara un año leyendo, excepto los que tenían tradición familiar o los que realmente estaban muy preparados y tenían muchas ganas de eso. Y a los niños les pasa lo mismo, que conforme va avanzando el conservatorio, la dificultad, para llegar a tocar un instrumento a nivel profesional en una orquesta, hay que hacer muchas, muchas, muchas horas, muchas más de las que os podéis imaginar. Yo tenía compañeros cuando estaba en el último año de instituto, primero de la facultad, que estudiaban el piano seis horas todos los días. Aparte de estar en las clases, aparte de ganarse la vida, estamos hablando que te quedas sin vida por el instrumento. Y entonces eso la mayoría de los niños, muchos de los niños, no lo soportan. Y hay un momento en la vida de los críos que a los críos les gustaría dedicarse a tocar el violín y la flauta y el fagot y el clarinete, pero claro, le hacen la típica pregunta que me hicieron a mí cuando me preguntaban ¿y tú qué eres? Yo tenor, tenor, y eso es música, ¿no? Digo, sí. Bueno, vale, ¿y con qué te ganas la vida? Esa pregunta, ¿no? Hay que ir a los seguros y los niños abandonan porque no pueden compaginar, porque se quedan sin vida. Los niños tienen que jugar, tienen que caerse de la bici, mancharse el pantalón de barro, que eso, queridos padres, yo el primero, tenemos que reflexionar un poco sobre eso. Ahora todos nos ha dado por mandar a los niños a hacer 450 horas extraescolares. Tenis, natación, robótica, ingeniería química nuclear, o sea, no nos damos cuenta que eso no garantiza que tu hijo vaya a ser un premio Nobel. Y lo peor de todo es que no garantiza que vaya a ser feliz. Lo que garantiza es que en ese momento que es el presente para ellos, porque siempre le hablamos del futuro, ya vendrá, bueno, es que del futuro, el futuro, bueno, bueno, el presente, quien lo vive, lo estoy viviendo yo, le amargamos la vida y además necesitan aburrirse también. Yo con mi hija tengo el mismo problema siempre. Papá, me aburro, pues como me decía mi madre, date con una piedra en la espinilla. Inventa cosas, imagina, crea que se te mueva la cabeza. Dejar, o dejemos, que los niños sean niños. Y otra cosa que les hace huir del conservatorio, por ejemplo, no sé si conocéis el sistema de orquestas venezolano, eso que inició Abreu. El sistema de orquestas venezolano es una situación muy diferente a la que vivimos en España porque los niños allí encontraban el refugio de la pobreza, de la inseguridad, de muchas cosas malas que les pasaban en la vida. Iban todas las tardes a la orquesta y se sentían felices de estar allí porque se sentían protegidos de todo lo que había alrededor. Pero hay una cosa fundamental en ese sistema de enseñanza y es que desde el minuto uno, mejor dicho, desde el minuto dos, los ponían a tocar juntos. Juntos. Y es un efecto espejo. Tú quieres tocar como el de al lado, quieres tocar mejor, quieres ser mejor. En la educación, en el conservatorio de aquí, eso llega mucho más tarde y al final el estudio de un instrumento, uno solo, es una cosa muy ardua. Es un estudio técnico. Ni no, 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 ni no. Otra vez. Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no. Entonces, muy poca gente al final tiene la constancia y la voluntad y la vocación, sobre todo cuando eres pequeño, de llevar eso a cabo. Bueno, me llamo Lucía y mi pregunta era, bueno, básicamente, tú empezaste tu carrera cantando en coros profesionales y me gustaría saber qué aprendiste cantando en coros y cuál es tu experiencia. Yo lo que he aprendido, sobre todo en coros, es a escuchar al de al lado. No sé si habéis escuchado la palabra empastar. Eso se utiliza mucho en el mundo coral y significa que cuando tú escuchas un coro y estás bien empastado, tú no oyes voces individuales, tú oyes a los tenores, a los bajos, a las sopranos y a las mezzo-sopranos y a veces lo oyes todos como una sola voz. Para mí, el trabajar en coro es un paradigma de empatía, de trabajo en equipo, de ponerse la situación del de al lado, que ese día no tiene la voz tan bien, no puede cantar tan fuerte como canta habitualmente, tienes que adaptar tu volumen al que está al lado, tienes que entenderlo, comprenderlo y eso me llevó hace un tiempo a poner en marcha un proyecto del que me siento muy orgulloso porque quiero cambiar cosas en la sociedad y quiero cambiar cosas en el mundo y puse en marcha un proyecto que se llama el proyecto Calíope. Calíope era la musa de la poesía épica griega, era la madre de Orfeo, aquel que con la lira calmaba los animales y el nombre Calíope significa de la bella voz. Calíope es cantar en las empresas porque muchas veces en las empresas y en los colectivos humanos en general perdemos, estamos mucho con los 2.0, 3.0, 4.0, pero perdemos lo analógico, el 1.0, que es la mirada, el contacto, el empatizar con el que tienes al lado, el entender sus problemas, el compartirlo. Entonces empezamos con una empresa, eran 160 personas, al principio daba mucho miedo, porque la gente es muy reacia a cantar y me acuerdo que estábamos como una especie de tribunal, era tremendo, parecíamos los de Operación Triunfo allí y iban entrando uno por uno la gente de la empresa a probar la voz y nos decían, yo no sé cantar, yo no sé yo qué canto, yo no me sé ninguna canción, ¿Cumpleaños feliz te la sabes? Cumpleaños feliz y cantaban cumpleaños feliz. Les daban una pequeña clase de canto y les decíamos, pues eso, eres tenor, eres barítono, salían de allí felices, soy tenor, como yo, soy barítono, soy soprano. Y durante cinco meses que ese proyecto duró en la empresa, la gente cambió, se empezaron a saludar, se empezaron a mirar más, la gente tarareaba música durante el día, en el ascensor, en los pasillos, el ambiente general de la empresa cambió. Por lo que os decía antes, porque cuando cantas necesitas siempre escuchar al de al lado. Y hay un estudio científico que yo descubrí cuando investigaba esto de Calíope, resulta que cuando cantamos en coro hay un momento determinado donde los latidos del corazón empiezan a latir al unísono, todos al mismo tiempo, sobre todo cuando se canta no polifonía, sino el canto al unísono. Esto es maravilloso, ¿no? Cantar nos hace sentir bien. Tenemos que cantar más y cantar juntos, apuntado a coro, apuntado a formaciones, disfrutad de eso, compartid la música, compartidla. Hola, José Manuel, soy Joana Chiborowska y quería preguntarte si todos podemos aprender a cantar o alguna es mejor que no abramos el pico, no vaya a ser que y hueva. Bueno, yo contestaría esa pregunta con otra pregunta. y es si aquí hoy en vez de zapata estuviera sentado Usain Bolt si le preguntaría si todos podemos aprender a correr. ¿Qué os diría Usain Bolt? Como yo, no, claro. Pero no nos plantearíamos nunca esa pregunta con una actividad tan humana y tan muscular como es correr. Todo el mundo puede correr. El canto, el canto es lo mismo. Tenemos una laringe, un aparato respiratorio, unos resonadores, un diafragma y podemos fonar. Mientras podamos fonar, podamos hablar, podemos cantar. ¿Cuál es la diferencia entre una actividad humana como correr o cantar? Pues muy sencillo. Correr enorgullece. Vas corriendo por el barrio y vas... Estoy haciendo algo por mi salud. Hago deporte. Yo corro. Cuando le dice a alguien oye, canta algo conmigo. No, no, yo cantar, no, no, cantar, no, cantar. Uh, yo cantar. Uh, no. Yo desafino. Bueno, pero no pasa nada. Yo no canto ni en la ducha. Quien no canta en la ducha no es de fiar. Esto es así. Da vergüenza cantar. Te da como miedo. Pero yo si quieres te... No es que te pueda enseñar a cantar, pero te digo un poco cómo funciona lo del aparato del canto. Si quieres, baja aquí conmigo, ven. Ven, ven, ven un poquito, ven. A más. Vamos, 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 vamos. Ven aquí. Joana. Vale, yo canto. Un aplauso para Joana, por favor. Hola, Reina. Hola, ¿qué tal? A ver, ¿qué somos? Somos un instrumento de viento. Nuestro instrumento se mueve con el aire. Tenemos aquí dos cuerdas vocales que son muy... No sé si las habéis visto alguna vez en una laryngoscopia. Son muy pequeñitas, muy pequeñitas. Cuando pasa el aire, vibra, las cuerdas se mueven y emitimos el sonido. ¿Vale? Esto que dicen es que los cantantes respiráis con el estómago. Digo, serán los ornitorrincos. ¿Vale? Los cantantes respiran con los pulmones. Lo que pasa es que usamos toda la faja abdominal, musculatoria, para controlar o para intentar controlar ese aire. Pero, fundamentalmente, emitimos aire, las cuerdas vibran y una cosa que no tiene la gente en, digamos, que canta normal, es decir, los cantantes que cantan pop o que cantan rock, los cantantes líricos utilizamos mucho los resonadores. Imaginaos que somos como una guitarra. La guitarra tiene unas cuerdas, pero la guitarra sin la caja de resonancia no sirve absolutamente para nada. Sonaría vacío. ¿Cuál es nuestra caja de resonancia? Todo el cuerpo. Pero, fundamentalmente, esto de aquí. Nuestro altavoz, digamos, cuando cantamos en un teatro de ópera, es esto. Entonces, hay dos personajes de dibujos animados que ejemplifican perfectamente lo que es cantar con resonadores y lo que es cantar sin resonadores. y es Patricio y Bob Esponja. Patricio habla así todo el tiempo. Vamos a tomar una cangreburga y el crustáceo crujiente con Bob Esponja. ¿Y cómo ríe Bob Esponja? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Patricio! ¡Aaah! ¿Veis la diferencia? Patricio no usa ningún resonador. Es una estrella de mar muy perezosa y Bob Esponja utiliza los resonadores. Entonces, al lado de cantar, lo primero que tendríamos que hacer es buscar los resonadores. ¿Dónde? Porque no estamos acostumbrados a sentirlo. Y hay un ejercicio que es muy común que es, que digo yo, el de la vaca asturiana. Y es el... Yo estoy lanzando el aire. Simplemente, tenemos que coger aire, Joana. y que te vibre esta parte de aquí. Los labios, que te vibre la nariz. Perfecto. A ver, todo. Tenéis que tener, como digo yo, como cosquillitas. A que os vibra, que es como cosquillitas lo que da. ¿Vale? Y después de eso, que ya sabéis cantar todo. No. La respiración que usamos los cantantes profesionales es la que tienen los bebés o los perros. ¿Habéis visto alguna vez un bebé que se quede afónico? No. Un bebé llora aquí y se le oye desde callao. ¿Cómo transmiten la voz? Y es por la respiración que es costodiafragmática. O sea, los mayores, conforme va avanzando la vida, tenemos cada vez la respiración más alta, más alta, más alta. Los bebés cuando lloran, fijaros si tenéis algún crío, se les hincha la tripa como los perros cuando ladran. O el... ¿Quién utiliza esta respiración? El albañil en el octavo piso que pide un cubo de mezcla. Si el albañil del octavo piso dice Pepe, mándame un cubo de mezcla. Pepe, un cubo de mezcla. Eso está apoyado en el aire. Entonces, esa respiración la podéis probar todos cuando acostáis a dormir por la noche, ponéis en posición horizontal, os relajáis y cuando entramos en ese sueño REM, en esa... en el sueño, veis que esto funciona solo. No respirar con la barriga. No, 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 no. De Vito, respiramos con los pulmones. No tenemos branquias ni nada de eso, ¿vale? Pero es pensar en que el aire va muy abajo. Muy abajo. y antes de emitir el sonido, los cantantes hacemos eso que se llama el apoyo. El apoyo. Suena fatal, pero es así. El apoyo es lo que sentís cuando toséis. Si hacéis... Tosé. Ya, muy bien, lo de toser ha ido fenomenal. ¿Veis que se mueve algo aquí? ¿Vale? Eso es el diafragma. Entonces, una frase de una canción que te guste. I will always love you. With my Houston. Anda que hemos empezado fácil, ¿eh? Cántalola. I will always love you. Bien. Ahora, Joana ha hecho eso sin respirar. Sí, es verdad. Estaba hablando I will always love you. Conforme ha hablado un rato ahora no. I will always love you. I will always love you. Porque se ha olvidado, como está nerviosa, porque hay gente que la mira, se ha olvidado de coger aire. Entonces, tú ahora tienes que coger aire. Con permiso, ¿eh? Tienes que coger aire en esta sección. I will always love you. Venga, a ver. I will always love you. Pero no tienes que coger todo el aire de la sala. Tienes que coger solo el que te sirve a ti para cantar. Porque otra cosa, cuando nos ponemos muy tensos, es que intentamos hacer así. Y ahí ya no puedes cantar porque te has intoxicado con tu propio oxígeno. ¿Vale? No puedes cantar. ¿Vale? Entonces, tú respiras tranquila y piensas, porque ahora el sonido lo estás haciendo muy... Yo oigo. De abajo, ¿no? Y un poco Patricio Estrella. I will always love you. Piensa que el sonido es más alto. Esto del canto es muy difícil, porque al final estamos trabajando con imágenes. Como dice mi primo, el de la alpujarra, cuando estás estudiando canto es que está todo por dentro. Está todo por dentro. Y es verdad. Cuando tú estás estudiando piano, el profesor te ve la mano y los músculos. Pero bueno, vamos. Piensa que el sonido es como más alto. I will always love you. Y ahora vas a coger un tonito un poco más alto. Pero yo tengo... Sí, sí, tú eres mezzo-soprano del libro. Exacto. Sí, pero un poquito más alto. Vale. ¿Qué pasa? Ella misma ahora mismo está cantando con los resonadores, digamos, con la caja de la guitarra baja. Pero tenemos resonadores de cabeza, la voz de cabeza, que llaman, que es eso que a veces se confunde con el falsete, que no es lo mismo, pero es como cuando cantan los cantantes de rock, esas notas tan agudas, esas resonancias de cabeza. ¿Vale? Vale. Entonces piensa la voz. Empieza un poquito más agudo y piensa la voz más alta. Y gustándote lo que haces. Y apoyas mi mano, o sea, tu mano, déjate caer sobre mí para que sientas el diafragma. ¿Vale? Y ahora respira tranquila y canta. Feliz. Cuando se canta, hay que ser feliz. Hay que ser feliz. ¿Vale? Patata. I will always love you. Es que yo no. I will always love you. Eso es. Eso es. ¿Veis? Hay mucha diferencia entre la caja de arriba y la caja... Y no te voy a hacer sufrir más. Muchísimas gracias. Eres un sol y tiene un lado precioso. No tenéis que tener miedo a cantar. Que levante la mano quien canta en la ducha. A ver quién nos defiar, a ver quién nos defiar, a ver quién nos defiar. No eres de fiar. Madre de Dios. Además, la ducha tiene... Yo siempre lo digo cuando entramos en la ducha, somos todos María Calas y Pavarotti. Todos. Esos azulejos, ese rebote del sonido. Llegar a cantar a nivel profesional es una cosa muy complicada. Pero no tengáis miedo a cantar. Cantar, cantar. Mola un montón y os hará siempre sentir bien. José Manuel, me gustaría preguntarte si tuviste algún profesor en tu vida que te marcó o que fue importante para ti. Pues sí. Yo creo que como todos, ¿no? Todos hemos tenido profesores importantes. Pero mira, los profesores que han sido importantes en mi vida no es que solo han sido importantes, es que han cambiado mi vida. Y cuando un profesor consiga cambiarte la vida, no lo hace solo a nivel superficial, lo hace de manera muy profunda. Los profesores, utilizando un poco el lenguaje educativo troncales en mi vida, son aquellos que han... Yo me he sentido educado por ellos como individuo. como alguien único. Y en un sistema educativo donde vamos todos en vagones, son vagones, todos vamos juntos, todos tenemos que aprender al mismo tiempo las mismas cosas, nos tiene que interesar todo lo mismo, nos tenemos que examinar al mismo tiempo, vamos los vagones, y ta, 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 ta. Es muy complicado. Lo que decía antes, en 40 años no cambia nada, porque la gente que va en esos vagones tiene la misma incertidumbre, la misma falta de interés, por la misma materia, es todo exactamente igual. Pero el profesor que te hace sentir que eres único cuando estás dando clase cambia tu forma de ver la vida. Yo tengo un ejemplo también mío, cuando entré en bachillerato, yo elegí la opción de ciencias puras, maldita sea la hora, si yo hay más de letras, pero bueno, elegí ciencias puras por una razón, y era porque era lo que tenía salidas, era lo que me podía dar un trabajo seguro. En el instituto, en mi clase del instituto, había dos palabras que se repetían una y otra y otra y otra vez, era oposición y funcionario. Allí nadie decía me muero por montar una empresa porque era el trabajo, me voy a arriesgar, no. Bueno, y bocadillo también se decía mucho, era bocadillo o se tiene trabajo, ¿no? Entonces elegí esas ciencias puras y cuando llegué a COU llegaron dos profesores nuevos a mi vida, uno de biología y otro de matemáticas. El de biología era un chaval joven, recién salió a la facultad, tendría cuatro o cinco años dando clases y teníamos biología todo de lunes a jueves, 55 minutos a las ocho y media de la mañana, para empezar el día con energía. Pero a mí la biología me interesaba, me gustaba, estaba bien la biología. Este señor llegaba, apoyaba la cartera en la mesa, sentaba media nalga, sacaba un fajo de apuntes y empezaba a dictar. Así fueron los nueve meses de clase, dictando cuatro horas de lunes a jueves apuntes. Odié la biología. En cambio, tuve un profesor de matemáticas, yo las matemáticas las arrastraba desde la EGB, no me gustaba nada, no las entendía, no funcionaba lo de las matemáticas. Y llegó este señor y me hizo que las matemáticas me gustaran, que me interesara, que hablara yo de matemáticas con mis compañeros. Saqué un notable en matemáticas. Cambió mi visión de las matemáticas. ¿Por qué? Por lo que decía antes. Sentía que me hablaba a mí. Es como cuando vas a un museo y ves que hay un cuadro como la Mona Lisa, vas pasando y todo el rato te mira, la Mona Lisa te mira a ti. Pues esa es la sensación que tenía con aquel profesor. Y otra característica que tenían esos profesores troncales es que sabían transmitir sus conocimientos. Y me diréis, bueno, ¿todos los profes saben transmitir conocimientos? No. O al menos no todos de la misma manera. No. Si yo ahora llego aquí y todo este rollo ingente que os estoy soltando o los suelto con el tono de aquel profesor de biología a los cinco minutos del disco duro lo habéis mandado todo a la papelera de reciclaje y estáis mirando los focos como girasoles. Es así. Es increíble que no se enseñe a comunicar a la gente que nos tiene que comunicar el conocimiento. Es alucinante. Eso marca la diferencia. La cuestión de las cosas no es como las cuentas sino como las cuentas. Aquel profesor de matemáticas tenía los mismos estudios, tenía los mismos conocimientos que los anteriores. Era exactamente igual. Pero ¿cómo contaba las matemáticas? ¿Cómo te explicaba las integrales? Las integrales a mí parecían un jeroglífico de Tutankamón. O sea, yo digo, pero esto no está hecho para mí. Pero aquel señor, yo las entendía, las veía y digo, ah, pues claro, pues esto así, 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 porque me lo contaba de una manera diferente. Entonces yo creo que hay que enseñar a los docentes, a los profesores a comunicar, a contar las cosas, a captar la atención de la audiencia. Igual que hace un conferenciante o hace un presentador de televisión. Es que los profesores son muy importantes en nuestras vidas. Es que nuestro futuro en muchas ocasiones depende de ellos. ¿Cómo no enseñarles eso? Hay que enseñarles a comunicar. Hola, José Manuel, soy Sol y quería preguntarte, cuando hablamos de música clásica y ópera, siempre lo relacionamos con algo como de solo de personas mayores, algo serio y aburrido. ¿Y por qué crees tú que la música clásica y la ópera no lo relacionan con la gente joven como nosotros? Traer a la gente joven o a los auditorios clásicos a la ópera es el santo grial. Los departamentos de marketing, de publicidad, de creatividad, de todos los teatros de ópera del mundo, de todas las grandes orquestas filarmónicas del mundo se están devalando los sesos cada día para saber cómo hacer eso que tú me acabas de preguntar. Se reúnen gratis simposiums y empiezan a hablar y cómo traemos a la gente joven porque tenemos un grave problema en el mundo de la música clásica. Tú te vas ahora al Auditorio Nacional de la Música a Madrid, te subes al tercer anfiteatro arriba, tú miras hacia abajo y es un hermoso y frondoso campo de lomos plateados. Todos pelos blancos, todos. Y el caso del Teatro de la Zarzuela ahí es dramático. En la Zarzuela se rodó Cocún. En la Zarzuela cuando hacen Luisa Fernanda o Doña Francisquita tienen que tener una UV móvil allí permanente porque siempre pasa algo. Una aventadura extraviada, una cadera que no encaja, una taquicardia. No hemos sabido dar con ese lenguaje. Bueno, y una noticia que no sé si sabéis, que Atapuerca realmente no nace en Burgos. Atapuerca nace en la obra de rehabilitación del Teatro Real. Ahí descubren el primer Homo Opera Fariensi y llaman a Arzuaga para que se lo lleve a Burgos porque escarbar en Burgos era mucho más barato. Como veis, pues no hemos dado con el lenguaje juvenil, no lo hemos hecho, no hemos sabido. En cambio, nuestros competidores nos han pasado por la izquierda como un McLaren, los musicales. Y os voy a contar una cosa que es un dato curioso para que veáis que el primer golpe en la mesa lo dimos nosotros y no supimos aprovecharlo. A primeros del siglo XX, la grande estrella del mundo de la canción eran los cantantes de ópera. Por ejemplo, Caruso. Caruso, en el año 1902, graba un ária que se llama Vestila Yubba, que es de una ópera que se llama Ipayachi de León Cabal. Lo graba en 1902 y es el primer disco de vinilo grabado en la historia. En el año 1904, este disco se convierte en el primer top-venta de la historia. O sea, el primer Beyoncé fue Caruso, el primer Justin Bieber. Vendió un millón de copias de ese disco, de ese single en todo el mundo, cuando debía de haber un millón de reproductores, no debía de haber más. Pero no supimos aprovecharlo. No había manera. A partir de los años 20, 30, que hacen los musicales, se asocian con el cine. Se asocian con el cine y se hacen mundialmente populares. Venden la imagen y la marca de que son más económicos, de que tienen más capacidad de llegar al público contemporáneo, de que te comunican cosas más cercanas, de que la música es más fácil de escuchar. Y yo siempre pongo un ejemplo porque yo he tenido una dicotomía importante en mi vida con el tema de los musicales. Tuve una experiencia en Nueva York, fui a cantar al Carnegie Hall en un recital y entre ensayos, entre días de pausa que tenía, me fui a ver Rigoletto al Met, al Metropolitan, un Rigoletto de Verdi, que es una obra maravillosa, maravillosa. Y fui a ver una producción que debe ser de la época de Verdi, debe estar allí la producción aquella era de la época de Verdi, ¿no? De estas antiguas, 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 que dice, está cantando el cantante, y la hoja cae del árbol, y cae la hoja del árbol, y el atardecer a tribula. O sea, allí pasa lo que está cantando el cantante. Todo muy descriptivo. Yo salí del Metropolitan, salí con un hambre, bueno, un hambre tremenda, que me fui a cenar, y al día siguiente me fui a ver a Broadway Billy Elliot. Billy Elliot. Total, me senté a ver Billy Elliot, cuando terminó Billy Elliot, yo dije, madre mía, madre mía, esto es un espectáculo, esto es un show, esto no es lo que yo vi ayer, no, 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 yo estuve todo el rato así, bailando, cantando, disfrutando, y en rigoreto, pues, con aquella propuesta escénica, con aquella forma de contar, lo que os decía antes, no lo que cuente, sino cómo lo cuente, pues yo me aburrí un poco, la verdad. ¿Es mejor Verdi y Kelton John? No, no, uno grande a Cámara del Dan, no, ¿tiene más medio el teatro de Broadway que el Metropolita? No, pero el musical ha sabido conectar más con vosotros por las historias, por ejemplo, la de Billy en una historia mucho más contemporánea, os sentís más identificados por las melodías, son mucho más pop, pero si le dais una oportunidad a la ópera, veréis, veréis lo que es la calidad y lo que es disfrutar. O cambias con tu público, el público muere y tú mueres con tu público, ese es el resumen. Así que tenéis que venir la gente joven al mundo de la música clásica a acercaros a mí, a acercaros a mí. Hola, José Manuel. Hola. Mi nombre es Israel Sendra, soy informático, pero aficionado al canto lírico y viéndote a ti y viendo lo que has hablado, me pregunto, ¿es fácil pasárselo bien cantando algo tan serio como la ópera? Hay de todo, pero ¿tú cantas? ¿Eres tenor? ¿Eres barítono? Yo soy, bueno, tenor, sí, tenor. ¿Eres tenor? Oye, Israel, y no te atreverás, bueno, estoy haciendo la misma cosa que no me gusta a mí que me hagan, pero si tú quieres, porque yo digo, si tú quieres, ¿te apetece venir a cantar algo aquí para nosotros? Hombre, es como si Usain Bolt me dijera que me echara una carrerita, pero... Pues vente para acá, venga, para allá. Un aplauso. ¿Tenor, barítono? Tenor dramático. A ver, dentro de los tenores hay muchas tipologías. Hay tenores dramáticos, tenores líricos, tenores líricos ligeros, que es lo que soy yo. El tenor dramático es el que mola. El tenor dramático es el que canta Otelo, Macbeth, los títulos verdianos estos de que te ponen el pelo como espinete, ¿os acordáis antes? Como espinete. ¿Qué te apetece? Aparte de un café. Besti la yuba, por ejemplo. Besti la yuba. Es que no te beso porque me da cosa, ¿eh? Besti la yuba es el área que os decía antes que cantó Caruso y que se hizo top ventas con un millón. Yo, por ejemplo, Besti la yuba no la he podido cantar en mi vida porque mi voz no es para eso, porque me cuesta mucho porque es una cosa muy pesada que necesita pasar una orquesta muy grande pero que ahora vamos a escuchar en la voz de Israel. Así a Palose que eres mi ídolo. ¡Gracias! Él no va al crustáceo crujiente a comerse unas cangreburgers. Él utiliza todos los resonadores. ¿Habéis visto qué potencia de voz? Él utiliza todos los resonadores. Él canta con todo esto de aquí. A él la guitarra le suena muy bien y aparte que tiene una vocecita, hijo mío, anda, anda. Como para discutir contigo. Madre de Dios. Pues ese área es muy bonita porque la historia de ese área este caño ha descubierto que el amor de su vida que era una chica joven a la que recogió de huérfana porque este es propietario de un circo, la recoge y la trata como una hija pero se enamora de ella y al final se casa con ella. Pero ella no está enamorada de él y él descubre que ella está con otro muchacho más joven y del que se ha enamorado perdidamente. Y aquí están justo antes de la función del circo y está Caño diciendo que tiene que ponerse la cara llena de harina, que tiene que salir a recitar, que está llorando por dentro, que la gente no sabe y que paga para que le hagan reír. Pero él está total y absolutamente roto y preso del dolor. Si queréis aficionaros a la ópera, tenéis que intentar entender lo que dicen las palabras. Es muy importante conocer la historia. Cantando ópera se relaja uno poco. Se relaja uno poco, pero es verdad que hay producciones, hay momentos donde todo se llena de humor porque sale de una forma en ciertas producciones que o te lo tomas con humor o no puedes continuar con tu vida. Simplemente eso. Yo voy a pedir que me pongan detrás una imagen de un barbero de Sevilla, ese. Sí, ese soy yo. Sí. Eso es un barbero de Sevilla. Esa producción, una producción que tuvo mucho éxito en Centro Europa, claro, aquí los quemarían en la hoguera, claro. Se hizo en Basilea, en Leipzig y en Düsseldorf. Yo he cantado como 50 y tantas representaciones de esa producción y tiene una historia muy divertida porque la primera vez que la canté fue en Basilea y yo estaba empezando a cantar y uno de los sueños para cualquier cantante rossiniano es debutar en el barbero de Sevilla. Sueñas con cantar. Es uno de los grandes roles que a un tenor rossiniano le apetece cantar. Y llegué a Basilea una fría mañana de enero a ensayar esa producción. Yo no sabía de qué iba esto. A ensayar esa producción y yo en aquella época no hablaba alemán ni ahora tampoco. Y llegué al teatro le pregunté a una señora y me mandó abajo a una sala de ensayo y todo el mundo hablaba en alemán y yo no entendía nada. ¿No entendía nada? Yo no sé. Pues yo a todos decía ya, 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 ya. Pero parecía que las cosas que decía aquel señor eran buenas porque todo el mundo reía y decía ya, 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 ya. Pues digo, bueno, pues ya, ya está. Y hubo un momento donde empezaron a pasar los dibujos con los trajes que íbamos a llevar y veía que la gente, mis compañeros, estaban encantados con los dibujos que veían. Ay, ya, oh, oh, Bundesbach. Yo entendía Bundesbach nada más. Ya, oh, ya. Y hasta que llegó mi traje a mí y vi eso de ahí atrás. Yo dije, ¿dónde está la cámara oculta? Que han venido hasta Basilea a hacerme una cámara y luego entendí. Digo, no, no he entendido el idioma, no entiendo el idioma. Basilea tiene varios teatros, Basilea tiene varios teatros. Digo, ¿están montando un musical de la abeja maya? Me han visto entrar, me han visto gordo, con perilla y me han dicho, este es Willy, este es Willy, este es Willy, este es Willy. Pero no, era el Barbero de Sevilla y lo canté durante mucho tiempo y además hubo una anécdota muy buena y es que un día, no sé por qué, me dio por coger la guitarra y empezar a cantar eso de en un país multicolor nació una abeja bajo el sol era famosa en el lugar. Sí, pues estaba el director de escena aquel cerca y me miró desencajado y me dice ya, ya. Digo, ¿ya, ya qué? Ya, ya, ya. Ya, ya es que cantara eso en las funciones de Barbero de Sevilla antes de cantar otro trozo que tenía que cantar y estaban encantados porque era muy famosa las vino maya en toda Centroeuropa y lo cantaban en castellano. Yo, en un país multicolor nació una abeja bajo el sol. ¿Veis lo que hay que hacer para comer? El humor tiene que estar en todo. Otro proyecto que he hecho últimamente es el concierto para zapata y orquesta que es mezclar pero mucho el humor con la música clásica y es coger una orquesta convencional. El proyecto empezó con la Orquesta Nacional de España y hacer humor con ellos pero no solo tú sino ellos que están encima del escenario y tienen que hacer humor contigo y tienen que bailar y tienen que divertirse y actuar. Al principio les cuesta mucho porque además los colectivos de la orquesta sinfónica son muy serios. Son como man de pingüino como yo ahora y tocan el violín muchas horas y al final todos los trabajos incluso esos se vuelven monótonos. pero cuando introduces el humor en un colectivo así el colectivo florece. Y ahí me decía algún músico que dice es una de las mejores semanas que hemos vivido en años porque todos absolutamente todos pequeños grandes medianos necesitamos reír. Pues este concierto que empezó de una manera muy difícil porque nadie lo quería hacer ahora lo estoy haciendo con casi todas las orquestas de España lo acabo de hacer en el Teatro Real hace unos días y está funcionando fenomenal porque tanto los músicos necesitan reírse como el público también. Que el público al final va a ver siempre las mismas ceremonias del siglo XIX porque vamos del siglo XIX. Yo voy del siglo XIX que llega todos se levantan entra el jefe saluda al capataz le da el culo al público y se pone a dirigir una y otra y otra y otra y otra vez una y otra y otra vez la misma sinfonía el mismo repertorio una y otra vez y como yo le decía una vez al año una vez al año merece la pena intentarlo merece la pena introducir un humor en cualquier cosa y también en la música clásica. Hola José Manuel yo soy Lola y la pregunta es parece que antes has hablado del reggaetón parece que la música buena es la que es capaz de emocionarte ¿qué tiene mal un reggaetón? ¿la ópera y la música clásica son el mejor género que hay? esto es una pregunta muy difícil que me haces Lola muy difícil porque yo tengo ahí una contradicción dentro de mí lo del reggaetón yo no lo soporto yo creo que estoy muy condicionado por el primero que escuché y por su letra me lo trajo mi hija hace un año o algo así me dice papi mira escucha esto de Maluma y yo me puse a escuchar aquella letra y le prohibí terminantemente a mi hija que volviera a escuchar eso nunca más primero porque a la mujer os trata bastante regular creo que el tema del reggaetón es que la mayoría de la gente joven que es la que lo bailáis y que os gusta y que lo escucháis felices los cuatro y para arriba y para abajo gracias a Dios no os fijáis bien en lo que dice la letra que eso es una cosa importante no fijarse en lo mismo que digo que en la ópera en eso no hace falta que os fijéis luego para mí es una música muy simple en el ritmo porque al final estos ratos y las melodías pues no son de Beethoven la verdad o sea es una música que mueve las masas sí tiene su contexto que a lo mejor es bailar pues en una verbena pues está bien desde mi punto de vista creo que hay músicas mejores para hacer eso pero oye es total y absolutamente respetable que la ópera es el mejor la música clásica el mejor género que existe sí no sí no no sí no lo sé no lo sé mira el otro día me fui a ver Bohemian Rhapsody para los minelias que habréis escuchado hablar de Queen por vuestros padres es un biotop un biopic que es una historia de la vida de Freddie Mercury y de cómo nace ese mítico grupo que se llama Queen yo hace Queen hacía mucho tiempo que no lo escuchaba y ahora me ha dado la música muchas veces va por temporadas hay temporadas que te da por escuchar un género de música un compositor yo ahora me he dado por escuchar a Bach no lo puedo evitar o sea estoy escuchando a Bach todo el día me parece que es un genio me parece que pone cada nota en su sitio y a mí estoy en una época de mi vida que me emociona como ningún otro compositor por eso estoy hablando de Freddie Mercury bueno cuenta la vida de Freddie Mercury como nace el grupo Queen hay un momento en la película que se recrea un concierto del año 85 creo que es en Wembley de ayuda contra el hambre donde Queen hace 20 minutos de música bueno yo yo estuve esos 20 minutos de música con un nudo aquí en la garganta bueno que al final se rompió lágrimas por la emoción que transmite esa música la película está muy bien quizá no es la mejor película del mundo pero la música esa música esa música es buena es eterna esa música se va a oír dentro de 300 años igual que Johann Sebastian Bach la música solo hay dos tipos la buena y la mala y ya está y música que pasará el tamiz del tiempo antes os decía no solo la música buena es la clásica no solo Beethoven es maravilloso ni Mozart ni Bach también son los Beatles también los Queen también es Iron Maiden también hay mucha música seguramente de la que os gusta a vosotros por eso son solo esas dos clases buena mala yo andando en esto yo estoy intentando siempre buscar la forma de que gente como vosotros vengáis a un auditorio a escuchar a una orquesta sinfónica a una orquesta filarmónica y a un tenor y hace unos años junto a mi socio musical que es Juan Francisco Padilla pusimos en marcha un proyecto pensando en vosotros que se llama From Bach to Radiohead que define esa concepción de la música esa filosofía de que la música es solo buena o mala y es igual que le hiciera Bach en el siglo XVIII a que la haga Radiohead en el siglo XXI pero utilizando nuestro mayor poder que es nuestra máquina de escribir que es la orquesta sinfónica la orquesta sinfónica a nivel tímbrico a nivel armónico es el mejor instrumento del mundo el mejor instrumento del mundo por muy bien que toquen la guitarra el bajo y la batería nunca podrán llegar a la calidez y a la paleta de colores que se puede utilizar con una orquesta sinfónica en ese proyecto From Bach to Radiohead el primer concierto lo hicimos hace tres años en Granada no hay ni un solo instrumento enchufado es todo unplugged como se dice hoy violines violas contrabajo celos todos instrumentos vivos instrumentos que viven con el músico no sé si sabéis pero por ejemplo los celos los instrumentos de madera cambian el sonido conforme los toca una persona u otra y se van adaptando a la persona la madera está viva el instrumento está vivo y eso es muy muy hermoso y eso ayuda a la tímbrica bueno pues ese concierto lo hicimos como te decía sin un instrumento que no fuera de la orquesta y grabamos un vídeo se grabó un vídeo con un servidor cantando una canción de Iron Maiden que se llama The Trooper ese vídeo se colgó en Facebook y ha llegado a 40 millones de visitas de gente de vuestras edades ha sido milagroso hemos podido conectar con gente como vosotros no sé si hay vídeos de tenores y de orquesta con 40 millones de visitas no lo sé a lo mejor alguno de Pavarotti no lo sé pero es muy difícil entonces creemos que es una forma de conectar con vosotros y hay que pensar en cuál es vuestro lenguaje qué os gusta no es sólo que nos gusta a nosotros que queremos enseñaros a vosotros es qué os gusta a vosotros la música es energía y si combinas a Shostakovich con Iron Maiden te aseguro que los heavy que vayan van a flipar con Shostakovich y los que les gusta a Shostakovich van a flipar con Iron Maiden y así uniremos estas generaciones que están tan alejadas la una de la otra que es una pena porque todo es un mundo lleno de clichés el que se dedica a la música clásica es un concierto de Iron Maiden uy por Dios esa gente con tachuelas y con las camisas negras con calaveras oh 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 no nos damos la oportunidad de escuchar esa música porque tenemos el preconcepto que la gente que escucha esa música no nos gusta no le damos la oportunidad ni siquiera de escuchar la música y al revés un concierto de música clásica con esos madre mía esos abueletes ahí con el uy la corbata uy qué aburrimiento ellos también tienen el preconcepto nuestro al final son prejuicios rompamos los prejuicios hablemos todo el mismo lenguaje y música buena siempre te espero en el frontback to Radiohead por lo mismo que hagamos hola soy Mario hola me gustaría saber porque se dice que los grandes artistas tenéis miedo en el escenario podéis tener miedo escénico primero me gustaría saber si tú tienes ese miedo escénico y segundo cómo eres capaz de manejarlo en sitios como el teatro real el metropolitán de Nueva York el Liceu de Barcelona pues muy mal muy mal es que levanten levantar la mano quien no hayáis sentido alguna vez en vuestra vida miedo es un denominador común el miedo es común a todos absolutamente a todos los seres humanos yo siempre pienso cuando estás a las dos a las tres de la mañana y al día siguiente tienes un examen que no te vas a saber o tienes que pasar una inspección de hacienda por la que te van a trincar seguro o tienes un problema con tu pareja y a las dos de la mañana te desvelas y empiezan a aparecer gigantes oscuros a los que no te ves nunca capaz de vencer y que solo son imágenes en tu cabeza solo son eso pero unas imágenes tan potentes que te hacen sentir sensaciones físicas reales de que algo muy grave está pasando mire yo pongo un ejemplo yo estaba en quinto de EGB ¿vale? y en el barrio en aquella época nos gustaba mucho jugar a las canicas y recuerde que una tarde después del colegio bajé a jugar a las canicas con amigos y había un chico del quinto de mi edificio que se llamaba Paco que jugaba a las canicas increíble era el capo de las canicas pero yo esa tarde yo esa tarde me sentía poderoso me sentía que estaba jugando muy bien a las canicas entonces empecé a jugar con él y en aquella época lo que hacíamos era apostar canicas si tú ganabas la partida te llevabas la canica del otro y todo empezó que le gané la primera canica y la segunda la cuenta es que yo cuando me subí a casa le debía a Paco 500 canicas claro quinto de EGB yo me acosté esa noche yo no pude dormir no pude dormir ¿cómo diablo iba a conseguir dinero para devolverle 500 canicas a Paco? ¿de dónde iba a sacar? yo sudaba por la noche un crío sudando en la cama desesperado pensando que al día siguiente me lo iba a encontrar en el colegio además era un chico mayor que yo ¿cómo le iba a explicar que no tenía 500 canicas ni dinero para comprarla? entonces yo me hacía la imagen y me iba a pegar iba a decirle a todo el mundo que yo le debo las canicas que oye llegó el día siguiente yo no quería ir a clase no quería ir al colegio llegué al colegio me lo encontré Paco Paco que no que no tengo que no tengo dinero para comprarte 500 canicas que no la pata si era broma ¿no? no era de verdad atención la película que yo me había hecho lo que yo había sufrido esas imágenes que nos aparecen por las noches esas imágenes nocturnas son solo imágenes y cuando se hace en realidad que no siempre se hace en realidad casi siempre son mucho mejores de lo que nosotros la hemos imaginado el miedo es el peor sentimiento del ser humano dice Eduard Ponsetti con mucha razón que la ausencia de miedo es la felicidad cuando uno tiene miedo eres feliz y el miedo ha mutado no sé si lo habéis pensado alguna vez pero el miedo al principio los prehistóricos tenían toda la razón tenían un tigre ahí con los dientes afilados que se los quería comer tenían que tener miedo era un instinto para correr ahora no ahora nos dan miedo cosas que ni siquiera ponen en peligro nuestra vida no están ni en peligro nuestra vida ni la de nuestros amigos y las desgracias queridos míos las desgracias nos avisan hola esto es un whatsapp soy un cáncer te voy a atacar vas a tener un accidente de tráfico soy yo el accidente de tráfico te estoy avisando no 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 llegan llegan te preocupas por tu hija por tu madre por tu padre no llega tu hermano estás todo el día pre ocupado esa pre ocupación todo el día ¿para qué? absolutamente para nada porque muchas veces esas cosas no pasan y luego como instrumento de control de la masa dale miedo al pueblo y el pueblo te dará el poder esto es desde que el tiempo es tiempo en los cantantes de ópera en los artistas pues pasa mucho ese miedo escénico yo lo he vivido muchas veces yo en ese sentido lo he pasado muy mal porque yo a veces salía a escena y tenía ¿habéis visto esos dibujos animados donde tiene un angelote bueno y un angelote malo? vale tú sales a escena al mes ¿vale? 4.500 personas todo el mundo cuando vas a abrir la boca te mira a ti es como tirar el penalti en la final del mundial exactamente igual tú solo con el balón y el portero el angelito bueno te dice Zapata no pasa nada si fallas esta gente estos 4.500 se van a ir a restaurantes de aquí del lado del Metropolitan se van a comer una hamburguesa con pepinillos y te van a olvidar no va a estar más nunca en su vida pues la has fallado pues has fallado pues no pasa absolutamente nada no va a caer una bomba nuclear en Brooklyn porque tú falles esta noche y el ángel te dice se van a acordar de ti hasta el día de su muerte se van a encerrar contigo en el ataúd con una grabación de este día para maldecirte desde el infierno o desde el cielo depende a donde vayas eres un desgraciado y como falles no lo vas a olvidar jamás y en ese momento empiezas a carraspear el corazón te va a 15.000 por hora a tope el corazón te salta del pecho la boca se te seca es igual el grado de humedad que haya se te seca la boca y aparece una cosa que nosotros los cantantes llamamos psicomoco el psicomoco es una viscosidad inespectorable que está cuando está nervioso y si no está se le espera va a llegar te va a estorbar al cantar siempre estás en un bar a las 3 de la mañana con los amigos cantándoles un dorme y ahí estás cantando como paparotti allí no pasa nada pero si estás en un escenario delante de un público grande con una orquesta sinfónica el psicomoco está ahí se le espera me voy a contradecir si fallas no pasa nada sí que pasa pasa que te decepcionas a ti porque vosotros no sé qué pensáis y esto es una pregunta que siempre me gustaría hacer a la gente que viene al teatro ¿por qué pensáis que yo me subo a un escenario a dejarme un cacho de mi alma ahí cada tarde? ¿por qué estoy creando el concierto para zapatas de orquesta y las conferencias y lo otro? ¿por qué lo hago? ¿por dinero? claro tengo que vivir tengo que mantener a mi hija tengo que pagar la casa como todos vosotros tengo una hipoteca igual pero no es por eso os juro que no es por eso es porque nosotros cada día en nuestras vidas fantaseamos en cómo haceros sentir a vosotros nosotros soñamos que cuando yo estoy cantando un tango un área de ópera o estoy haciendo un dúo con una soprano fantaseamos con la imagen que se va a formar en vuestra mente con cómo os vamos a hacer sentir cómo vamos a teneros aquí durante hora y media y cómo vamos a conseguir que os aisléis de vuestros problemas de vuestras infelicidades de vuestra vida cotidiana de cómo vamos a conseguir que detrás de las puertas del teatro dejéis todo lo que no os gusta y haceros ser felices durante una hora y media o dos horas o lo que dura la representación ese y me extrañaría mucho que cualquier colega no lo compartiera esa es nuestra vida es la dedicación absoluta a haceros soñar a haceros felices a pintaros historias con nuestra voz con nuestro corazón y a dejarnos un pedazo de alma cada noche cada noche en el escenario del teatro de ópera nos dejamos un pedazo de nosotros y os lo regalamos eso no está pagado con dinero hola José Manuel soy Ángela y yo quería preguntarte cuál es tu personaje favorito dentro del mundo de la música clásica y si nos podrías contar alguna anécdota que has tenido bueno hay varios pero mira uno que que ha cambiado la vida de los cantantes fue un tenor francés que se llamaba Gilbert Dupré que no conocéis nadie ¿sabéis la expresión esa de hay que dar el do de pecho el do de pecho siempre se refiere a una dificultad extrema en la vida o el esfuerzo que hay que hacer para vencer esa dificultad pero realmente no sabemos lo que es y os lo voy a explicar lo del do somos gente estudiada y lo tenemos todos claro es una nota musical que va después del si y antes del re y que como decía Julie Andrews do estrato de varón reservático animal mide nota posesión fa es lejos lo que nos intriga es el apellido el de pecho ¿de dónde viene eso? pues es muy fácil hasta 1831 todos los tenores de la tierra cuando cantaban cuando llegaban a una zona parecida donde ha cantado Israel esa zona aguda pasaban a hacer un sonido parecido al que hoy conocemos como sonido Donald Trump el falsete ¿eh? el falsete entonces cantaban y decía me dice esto es falsete si esto lo habéis probado alguna vez veis que es un sonido que tiene con mucha resonancia suena como muy como decía antes en la cabeza es como muy aquí ¿por qué le ponen el do de pecho? porque la primera vez que este señor que os he hablado antes emite esa nota lo que piensa la gente que no estaba acostumbrada de ese sonido es que a este hombre le temblaba la caja torácica que temblaba todo él como habéis escuchado cantar a Israel eso que ha cantado Israel son sonidos de pecho resuena todo él entonces la gente pensaba eso pero el do de pecho realmente no existe el do es un do agudo con una nota mixta con muchas resonancias de aquí y unas poquitas de aquí pues este hombre este hombre fue un intrépido fue un valiente pasó por encima de todos los comentarios que hizo sus colegas de la época que decían eso va a cantar así pero eso parece la berrea del ciervo de los llévenes cómo va a cantar eso así eso no puede cantar así los compositores otro personaje mío favorito de la historia hay una primera vez para la emisión de ese do de pecho en un ensayo de una ópera que se llama Guillermo Tell Guillermo Tell sabéis el de la manzana y la flecha pues hay una ópera sobre esa temática y se hacía en Luca en Italia un ensayo de esa ópera y estaba Rossini Rossini el de la 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 el compositor de esto estaba en la sala y escuchó a este Gilbert Dupré hacer aquella nota aquella nota tan extraña para la época y se acercó a Gilbert Dupré Rossini y le dice eso que has hecho ese sonido es lo más cercano al que emite un capón obeso cuando lo están degollando eso que es imagínate la personalidad que tenía que tener Gilbert Dupré para cambiar el mundo él quería hacer más bello lo más difícil que es cantar la ópera hoy en día había escuchado a Israel cantar así porque Gilbert Dupré inventó esa forma de cantar nueva ese do de pecho si no a él lo hubiera escuchado con esta cosa así como un poco de unuca ¿vale? y para que veáis lo de la decisión en la vida lo importante es que la personalidad imagínate que Gilbert hubiera sido otra persona y cuando le dice Rossini aquello diga bueno pues ya pues vuelvo pues vuelvo a cantar en falsete vuelvo a cantar en falsete no hubiéramos escuchado a Pavarotti cantar en su dorma como lo escucháis hoy hola José Manuel mi nombre es Marta y a mí me gustan mucho los musicales te quería preguntar a diferencia de los musicales ¿crees que es necesario tener conocimientos previos para ir a la ópera y además ¿por qué crees que son tan caras? Otra gran pregunta no hay que tener una preparación previa para ir a una ópera pero es que si escucháis la música de Elton John y la de Verdi en algunos momentos probablemente os sintáis más cerca de la música de Verdi que la de Elton John si necesitamos ir preparados para una ópera es que algo falla en la ópera porque la ópera y el musical señores es lo mismo es una historia cantada son unos señores que cantan una orquesta en un foso un señor que dirige y artistas que nos cuentan una historia a través de la fantasía de las imágenes oníricas esos son no es más que eso son más caras sí ver a Elton John en el Teatro Real cuando vino al Universal Music Festival costaba 400 euros a Elton John ver la Traviata en el Teatro Real te puede costar 200 ir a ver una entrada buena de fútbol a ver el Real Madrid te puede costar 150 o 200 euros ir a ver el Rey León que esto es lo que más gracia me hace son 100 euros mi hija ahí no hay precios para gente joven ni nada 100 euros ella 100 euros yo ¿me da un programa de mano? si son 2 euros ¿el programa de mano? 2 euros en la ópera es el espectáculo más grande del mundo en una ida tenéis 300 personas al mismo tiempo tocando cantando y actuando para vosotros es espectacular barato no es barato no es pero al final es una cuestión de clichés lo que os decía antes de prejuicio ir a ver una traviata animaros una Carmen de Viser yo le llamo la ópera del La 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 que es la Carmen la Bohème y la traviata tres óperas perfectas para iniciarse son tres historias que vais a entender perfectamente y que si esa música no lleva al corazón es que realmente estáis muertos no hay nada dentro y hace falta un poco de masaje cardíaco porque si no no funciona nada no tengáis prejuicios con la música disfrutarla ir con el corazón abierto y sentirla nada más me gustaría me gustaría haceros un pequeño atraco quiero haceros sentir cómo se siente la gente que canta juntas quiero que sintáis lo que es la polifonía eso que sentí yo ese primer día cuando escuché Händel quiero que lo que lo sintáis vosotros 30 segundos os voy a dar unas notas las repetís y no las quitéis o sea las cantáis y las mantenéis ¿vale? vamos a dividir la sala en cuatro grupos no he dicho que paguéis pero aquí hay gente que canta esto no vale ¿veis la sensación? vamos a hacerlo otra vez ¿vale? no lo dejéis no lo dejéis no lo dejéis ¿veis? a que mola pues si os dais la oportunidad alguna vez de cantar con otra gente que ya sé que aquí hay gente que lo hace veréis que eso es como una droga ¿no? cada día te gusta más y cada día sientes más empatía con lo armónico cuando estás cantando con 20 tenores todos a la vez cantando una frase tienes una sensación de poder de poder de transmisión que es alucinante por favor apuntaros a color antes de irme quería bueno yo es que no soy nadie para dar consejos pero sobre todo a la gente joven que seáis cabezota que seáis concienzudos que os autovaloréis siempre correctamente la autovaloración correcta es la mayor enemiga de la frustración ¿esto qué quiere decir? quiere decir que cuando tú estás en el conservatorio y tienes un compañero al lado como me ha pasado alguna vez que tiene una voz de grillo capao e intenta cantar Nesundorma y Laturandot y él solo quiere cantar Nesundorma y Laturandot quiere cantar y no puede tiene que saber que no puede ahora está esta corriente de si quieres puede si quieres puede si quieres puede si quieres no si quieres a veces no puedes porque si no tienes la voz por ejemplo para cantar tu Laturandot no la vas a tener nunca en tu vida por tanto autovaloraros correctamente siempre tenéis que emocionaros y emocionar a la gente con lo que vayáis haciendo en la vida con lo que estudiéis con lo que trabajéis un día emocionaros siempre y siempre que trabajéis estudiéis os relacionáis con la gente hacedlo siempre pensando en eternidad como hizo Johann Sebastian Bach porque la reflexión que me hizo este amigo una vez es para qué estamos aquí sino para dejar un poco de huella de nosotros no para qué hemos venido a este mundo tenéis que tener empatía con los demás capacidad de resiliencia eso que os decía al principio de cambiar la proa del barco cuando veis que vais hacia el iceberg aunque el iceberg sea muy atractivo aunque el iceberg luzca mucho virad el barco viradlo que está el océano detrás y tendréis muchas posibilidades de hacer cosas muchas 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 y volved a lo analógico volved al 1.0 el 1.0 es hablar con vuestra familia con la gente a la que queréis dejad los móviles dejad las tablets sentid el calor humano lo analógico al final en la vida y en mi experiencia lo que marca la diferencia son las personas así que cuidad de todas las personas que tenéis cerca muchas gracias muchísimas gracias 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 Gracias.